Los relatos de ovnis más espectaculares parecen girar en torno a aquellos en los que se ha dejado algún tipo de evidencia física. Y lo más siniestro es cuando esta evidencia toma la forma de una lesión física en una persona que parece indicar algún tipo de acción agresiva. ¿Son los ovnis benévolos o no? No es una pregunta que haya sido respondida adecuadamente. Parece que decididamente lo segundo. De hecho hay bastantes casos de ovnis que atacan a seres humanos y uno de los más aterradores sucedió en Brasil en la década de 1970. Se trata de un espeluznante vistazo a la posible agenda más oscura de este fenómeno. Y sigue siendo uno de los pocos casos de un ser humano que se dice que murió directamente debido a un encuentro con un ovni. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo viaje. Luis Barroso Fernández era un simple agricultor que vivía en una propiedad rural cerca de la ciudad de Quixada, en el estado de Ceará, en Brasil. Llevaba una vida humilde y sencilla. Pero las cosas se pondrían muy raras el 3 de abril de 1976, cuando Fernández estaba haciendo una revisión rutinaria de su ganado. Eran poco más de las 2 de la madrugada, su hora habitual para realizar esa tarea semanal. Pero esta vez no sería nada habitual. Mientras se dirigía a la propiedad, en un carro tirado por caballos, vio una nave metálica que parecía una especie de disco. Y descendió para cernirse sobre el suelo no muy lejos de él, emanando un sonido como el de un enjambre de abejas. El granjero desconcertado nunca había visto nada parecido y estaba aterrado y lleno de curiosidad al mismo tiempo. Su caballo estaba muy alterado. Más tarde le contaría a su hijo que, mientras contemplaba el extraño espectáculo, la nave había disparado de repente una de luz cegadoramente hacia él. Y dos seres que sostenían lo que parecían ser linternas, salieron para apuntarle con sus dispositivos. Tras lo cual, volvieron a entrar en la nave. Y ésta simplemente se alejó a toda velocidad hacia el cielo. Fernández diría lo siguiente. Recibimos una luz y nos quedamos totalmente parados. El animal hirió, por supuesto. Se abrió una especie de puerta y aparecieron dos seres de baja estatura. Eran personas normales, aunque con ropas raras y una especie de linterna en la mano. Nos apuntaron con un haz de luz y perdí el conocimiento. Sin embargo, para el agricultor, esto no sería ni mucho menos el final de este incidente. Fernández describiría cómo había perdido el conocimiento, para despertarse con un fuerte dolor de cabeza y con dificultad para respirar y mover las extremidades. Más alarmante aún, era que un lado de su cuerpo parecía estar profundamente quemado, como si se tratara de una grave quemadura de sol, aunque había sido en horas de oscuridad. Consiguió moverse hasta su casa, pero estaba tan dolorido, que su familia hizo que lo examinara un médico del pueblo. El médico no se creyó la historia del ovni, pero tampoco pudo explicar las lesiones anómalas de su cuerpo y acabó enviándole a casa con algunos medicamentos para que descansara en la cama. Sin embargo, el asunto no había terminado y las cosas solo se pondrían más raras a partir de aquí. Durante las siguientes semanas, su familia describió a Fernández como alguien que perdía lentamente sus facultades mentales. Comenzó a involucionar mentalmente en cierto sentido, volviéndose cada vez más infantil a medida que pasaban los días y las semanas, pareciendo volver a un estado de niñez. Lo que lo hacía aún más anómalo era que su piel también parecía rejuvenecerse, curándose de las quemaduras y adquiriendo un brillo juvenil muy inferior a sus años. Lo que llevó a su hijo, Francisco Leonardo Barroso, a comentar que era como si hubiese vuelto a crecer. Durante este tiempo, fue examinado por muchos especialistas médicos y psiquiátricos, que no pudieron averiguar lo que le ocurría. Mientras tanto, a pesar de su aspecto más juvenil, su salud se deterioró rápidamente, al igual que su estado mental. De hecho, a lo que le afectaba, acabó por matarlo, y Fernández falleció en 1993. Según sus más cercanos, en el momento de su muerte, había perdido completamente la razón, que solo era capaz de decir mamá, dar y miedo. El investigador de OVNIS, Philip Mantle, autor del libro Contacto OVNI en Brasil, ha dicho lo siguiente sobre el extraño incidente. Muchas personas afirman haber entrado en contacto directo con un OVNI, y algunas incluso afirman que les ha hecho daño como resultado. Un moletón por aquí, un pequeño corte por allá, pero Luis Barroso Fernández puede ser la primera persona muerta tras su encuentro con un OVNI. El contacto con un OVNI no es nada común, pero cuando este te dispara un haz de luz, una luz que te da de lleno en la cara, es extremadamente raro. Y esto es lo que le ocurrió a Luis Barroso Fernández. Las enfermedades que le siguieron inmediatamente después de este encuentro, son como mínimo extrañas, y no fueron diagnosticadas por varios médicos. ¿Fue el haz de luz que le golpeó la causa de estas enfermedades? ¿Y finalmente de su muerte? Probablemente nunca lo sabremos, pero se trata de uno de los encuentros cercanos más extraños y raros de los que se tiene constancia. De eso no hay duda. Curiosamente, este no fue el final de los extraños fenómenos que girarían en torno a la familia, y de hecho a todo el pueblo. Habría muchos otros informes de avistamientos de OVNIs en la zona, y el propio hijo de Fernández tendría sus propias experiencias extrañas en los días siguientes, viendo OVNIs en múltiples ocasiones. Más aterrador aún fue que hay al menos otro informe de un OVNI en la zona de Quixada, que parece atacar a los seres humanos. Se trata del relato de Francisca Rosette da Silva, de 23 años, y de su hermano Antonio Leudo da Silva, de 12, que paseaban por una zona boscosa de los alrededores cuando vieron una luz resplandeciente entre los árboles. Según los testigos, la luz disparó entonces un rayo sobre Francisca, que le quemó la piel y la dejó desorientada y mareada. Los médicos comprobaron que tenía los ojos hinchados, contusiones y quemaduras en todo el cuerpo, aunque no se pudo determinar la causa. El hermano, Antonio, no resultó herido en el incidente, y diría lo siguiente. Lo que vi, no lo quise ver nunca más. No era un avión, un helicóptero u otra cosa conocida. Era extraño y amenazante. ¿Qué es lo que pasó en este remoto pueblo? ¿Y qué mató a Luis Barroso Fernández? ¿Fue un ataque malintencionado por parte de un ovni? Y si es así, ¿por qué? ¿Fue una medida defensiva o quizás incluso accidental? No está claro lo que ocurrió aquí, pero el caso de Fernández nunca se ha explicado adecuadamente, y a menudo se le considera como uno de los únicos seres humanos que han sido asesinados por un ovni. Tanto si fue real como si no, nos hace preguntarnos si los ovnis son amistosos, y plantea la cuestión de que si tal vez hay ocasiones en las que tienen objetivos más siniestros de lo que podemos imaginar. Viajantes, espero les haya interesado este video, y si fue así, me ayudan muchísimo compartiendo, dándole like o suscribiéndose. Si quieren apoyarlo un poco más aún, pueden darle click a unirse, y les saldrá un video explicativo de todo el material extra que publicaremos allí, y las ventajas de ser miembro de Viaje al Desconocido. Hasta el próximo viaje.